Grupo Cero Televisión Bienvenidas y bienvenidos a todos, gracias por estar Y vamos a empezar a cantar Vamos a empezar con una canción de Miguel Oscar Menaza Que se titula Soy Casi Feliz Como me pasa a mí Soy Casi Feliz Canción de desvenenar y festejo el verano Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Ni alcoholes ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único perdedor Y la María será nuestro único perdedor Soy Casi Feliz Canción de desvenenar y festejo el verano Como a mí se me canta Desde que fumó María ya no padejo de artritis Ni de largas incestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Y diéndole milagros en el campo del amor Soy Casi Feliz Bienvenidos a voces Canción de desvenenar y festejo el verano Como a mí se me canta Ella no dice nada pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy Casi Feliz Canción de desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destabaré tus oídos y en tus ojos Hombre de luz Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy Casi Feliz Canción de desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Como a mí se me canta Soy Casi Feliz No sé cómo va Hay que decir también Que contamos con una compañía Que cuando no sea posible Tenemos en Málaga Que es la poeta La poeta de un vocero Norma Menaza La hemos raptado De Madrid Y nos va a deleitar también Con algunos de sus poemas Bueno, voy a empezar O voy a seguir más bien Con un poema de Norma Menaza Que fue traducido al francés Por nuestra amiga Claire de Lupi Y que canto Y es una canción que se titula Je suis la y la Una chanson Te dejo hacer las pruebas Yo soy la y la Una chanson Je suis la y la Una chanson Y que coincide Y que coincide Y que coincide Y que coincide Después de tanto amor ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte! Muy bien. Ya tenemos al especialista. Bueno, para aquellos que sea la primera vez que están en contacto con el Grupo Cero, el Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis que se funda en 1981 en Madrid por el poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menaza, que es el fundador y el director de la escuela. Es un gran poeta. Para que esté también presente, como siempre lo está, os voy a recitar uno de sus poemas del libro La mujer y yo, que siempre es un libro que nos encanta. El poema número tres. Cuando se nos ocurría ir a veranear, rompíamos la tarde y llegábamos al mar, estuviéramos donde estuviéramos. Fundidos al sol, nos sentíamos libres, como cuando nos desnudamos en aquel poema y cada cual se acariciaba por su cuenta. Y después, nos zambullíamos juntos en el mar. Sin plagiar ninguna película moderna, nuestra presencia en el mar era de cine. Él caminaba como si fuera un gran hombre. Un hombre de negocios, de política, de amor. Y yo era una joven bella y extranjera que él rescataba de las profundidades del mar. Recuerdo, en alta mar. Lo primero que le dije, por favor, no me toque. Y él me contestó, tal vez, burlándose de mí. Si no la tocó, no la puedo salvar. Y ahí me enamoré para siempre. Y aunque no lo vea, estoy enamorada. Y cuando lo verba a ver, seguiré enamorada. Y esta vez, lo prometo. No haré preguntas. Lo amaré. Y nada pediré a cambio del amor. Y cuando él se vuelva un fanático de mí, cuando esté convencida de nuestros amores, mostraré mis nalgas y le pediré que me pegue. Y si no está del todo convencido, iré con mis amigas y lo convenceremos. Perderá su pudor, su moral, su destino y sentirá amor y odio y me pegará. Al día siguiente, lo denunciaré por malos tratos, violencia familiar e intento múltiple de violación. Y me quedaré viviendo en su casa con mis amigas. Un tiempo, nos divertiremos hasta el dolor. Después, haremos de alguna de nosotras un hombre. Y si no podemos o no queremos para nosotras eso, iremos todas juntas con Frensí a buscarlo. Él estará en medio de la vida. Y su rostro no se notará el tiempo de la espera. Nunca dirá que estuvo solo o que nos extrañaba. Pero nos amará desde el principio hasta el delirio. Llegará a creer o pensar que estamos enamoradas de su cuerpo, de sus licencias para hacer el amor. Y como el Grupo Cero es una escuela de poesía y psicoanálisis, es decir, que tenemos talleres de poesía donde nos vamos haciendo poetas porque eso depende del trabajo y no de las musas y de los genes y esas cosas, pues tenemos otros integrantes de esos talleres que a lo largo de los años van publicando sus libros. Adelante, Norma Ambenaza. Me hicieron poemas míos de otros poetas. Entonces, les voy a traer a la memoria a Rafael Albert. El mar, la mar, el mar, solo el mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira el corazón, se lo quiere llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Dos. Gimiendo por ver el mar, un marinito en tierra, iza al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al derivar la escollera, al divisar la escollera. Tres. Madre, vísteme a la usanza de las tierras marineras, el pantalón de campana, la blusa azul ultramar y la cinta miragrera. ¿A dónde vas, marinero, por las calles de la tierra? Voy por las calles del mar. Cuatro. Traje mío, traje mío, nunca te podré vestir, que al mar no me dejan ir. Nunca me verás ciudad con mi traje marinero. Guardado está en el ropero. Bueno, hasta ahí ya está el ropero. Al borde del mar. Riveras de sueños imprecisos, bordes extensos, inexplicables, arenas que se extienden junto al mar, arenas últimas, lo más fino del fondo de los mares. Pasado dejado atrás y depurado, algas marinas y peces y corales y monstruos marinos y susto, y el fondo del mar y susto. Es tenso. Mi mirada sale del teclado y envuelve el espacio del mar. lejos, lejos, hasta el horizonte y estoy allí en ese punto inexpugnable donde casi ni se me ve. ¿Es la contemplación? ¿O es mi gloria de estar en el borde infinito donde se juntan el cielo y el mar? ¿De estar en la arena, en la tierra, en la casa, en el cielo? Sí, he encontrado la gloria. Dejadme en esta casa que no hay ninguna casa, es solo una ventana. El mar está en mi cielo y las arenas me ciegan frente al anudamiento de lo negro y es inútil buscarlos. Estraviados del mar pusieron sobre la arena los ojos del egipcio rasgados del desierto y se queda de yunques entre los arrebatos del sol al mediodía y los homenajes nocturnos antorchas de pasión iluminando el mar en donde se perdieron. Sabiduría de la espuma desprendida del mar su último borde viene esa apaciguada suplicante al lamer los cristales del incendio nocturno los filtros últimos finísimas basuras rastro de un resto allí donde deja el mar a la tierra dulcemente entre encajes de espumas siempre un vaivén vaivén del mar y menos de mareas que son besos memoria y sal aliados con lo húmedo nombrando eternidad y yo vuelvo al teclado allí estás tú cruzando por la cebra ya vienes a buscarme también atravesando la ribera borde desde nulidad anticipando encuentro los ojos ebrios rayados por el mar entre la muchedumbre que cruza la avenida que se extiende se extiende hasta ese punto donde la altura del mar tiene mi misma altura y a mí ni se me ve Laura López Laura López por favor buenas tardes los suspiros son aire y al aire van de Gustavo Adolfo de Bequer los suspiros son aire y van al aire las lágrimas son agua y van al mar dime mujer cuando el amor se olvida sabes tú a dónde va os he traído también a Gloria Fuertes un poema que se llama Si el mar es infinito y tiene redes Si el mar es infinito y tiene redes Si su música sale de la ola Si el alba es roja y el ocaso verde Si la selva es lujuria y la luna caricia Si la rosa se abre y perfuma la casa Si la niña se ríe y perfuma la vida Si el amor va y me besa y me deja temblando ¿Qué importancia tiene todo esto mientras haya en mi barrio una mesa sin patas un niño sin zapatos o un contable tosiendo un banquete de cáscaras un concierto de perros una ópera de sarna Debemos inquietarnos por curar las simientes por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie y crear esa frase que abrace a todo el mundo los poetas debiéramos arrancar las espadas inventar más colores y escribir padre nuestro ir dejando las risas en la boca del túnel y no decir lo instinto sino cantar al corro no cantar a la luna no cantar a la novia no escribir unas décimas no fabricar sonetos debemos pues sabemos gritar al poderoso gritar eso que digo que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando y madres que a sus hijos no peinan a diario y padres que madrugan y no van al teatro adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso cantar al que no canta y ayudarle es lo sano asediar usureros y con rara paciencia convencerle sin asco trillar la labranza bajar alguna mina ser buzo una semana visitar los asilos las cárceles las ruinas jugar con los párvulos darzar las leproserías poetas no perdamos el tiempo trabajemos que al corazón le llega poca sangre y el grupo pero también tiene entrañables amigos en Málaga por eso hoy está con nosotros siempre aquí en el Museo del Rebello de Toro María Angustia Moreno por supuesto muchas gracias por invitarme Elena me dijo que trajese algo sobre el mar pero que no fuese mío que fuese de una autora ya conocida y yo he elegido a Julia Burgos el mar y tú la carrera del mar sobre mi puerta es sensación azul entre mis dedos y tu salto impetuoso por mi espíritu no es menos azul ni hace eterno todo el color de aurora despertada el mar y tú lo nada a mi encuentro y en locura de amarte hasta naufragio rompiendo los puertos y los remos si tuvieras un barco de gaviotas para sólo un instante detenerlos y gritarle mi voz a que se evapan en un sencillo duelo de misterio que uno en el otro encuentren su voz propia que entrelacen sus sueños y el viento que se ciñan estrellas en los ojos para que den unidos sus destellos que sea un duelo de música en el aire las magnolias abiertas de sus besos que la ola se vistan de pasiones y la pasión se vista de veleros todo el color de aurora despertada el mar y tú lo infiernen en un sueño que se lleve mi barco de gaviotas y me dejen en el agua de dos cielos y en este tiempo que no nos he podido ver en vivo y en directo aunque sí por facebook afortunadamente han nacido dos libros de mi autoría uno de poesía otra vida y otro de confesiones confesiones de una marquesa ahí he traído algunos ejemplares para poder regalarles y compartir con ustedes ayer pudimos presentar alguno de ellos en Benalmadena de este libro hay un un poema dedicado a Málaga a esta ciudad a la que quiero y como ciudad marítima permítanme compartir lo con ustedes se titula ciudad distante tiene un epígrafe del poeta argentino José Portogalo contra las piedras sí tu voz desnuda contra el humo y la sal tu frente al viento ciudad distante de perfumes de la tierna juventud de las mañanas donde el sol donde el sol mira en su espejo rampante contra las piedras te bañas cada día soñando la espera de versos y de brillos en montes de sal con sus pastores azul tu corriente es infinita en luceros en luceros alojas los secretos de tu ancestral tierra de fulgores quien sembró tus selvas tropicales los parques señoleares y las sombras Vicente te nombró ciudad del paraíso con tus bordes de arena y tus copos pescadores las mujeres morenas por tu brisa de orilla a orilla van a los mercados donde compran perfumes y vestidos que no alcanzan a estrenar de feria en feria que quedará de ti mala gabella si los museos cierran tus plazas y en los colegios mandan el dinero y no los juegos que será de tus postales hechas ya de cruceros y de rutas vuelve al cálido sabor de los pescados y tu cerveza victoriosa que brinda la amistad educa a tus hijos hechos al trabajo y a la letra siembra poetas en tu tierra para que nunca mueras ciudad eterna y seguimos con la cantante con la cantante un poco de agua Gracias. Vamos a seguir con un poema de Menasar que se titula Confieso. Confieso. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasarizos, negruras y lucen. Confieso estar viviendo en plenitud. Cuando entrechoco aromas y verdes dientes. Y sin embargo lo sé para comenzar. Debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo albergo en mi ser temores. De soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por el grande cielo. Repto empecinadamente por las alcantarías. Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta. Amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasarizos, negruras y lucen. Conocer. Confieso. Muchas gracias. Muchas gracias. vamos a ver y vamos a seguir un poco vamos a hacer una canción que se titula ahora bienvenidos a algún lugar se podrá encontrar vamos a ver ahora los muertos no mueren vigilan y ayudan DH Lórez ahora cuando todo parece desgraciado y falto de razón ahora cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas ahora cuando digo esta es la vida que quiero para mí y no sé de qué vida se trata más la quiero sencilla arrebatada una vida envuelta en peligros de juventud en mi vida en mi vida en futuras apasionadas ilusiones enamoradas donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme sin inmutarme las brujas los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego las corrompidos las corrompidas las corrompidas bestias las corrompidas bestias las corrompidas bestias las corrompidas bestias todas mis fortificadas heridas como viven las águilas al viento al viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo al viento al viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo ahora un poema de Miguel Oscar Menaza muy bien muchísimas gracias me voy a dar un consejo un consejo un consejo pero ¿por qué no nombras la canción directamente? este ya estaba dando bastante consejo bueno pero seguimos cuando digo la verdad dices por ejemplo cuando digo la verdad es un consejo muy importante ojo ya puedo girarme un segundito cuando digo la verdad cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfar triunfó siempre pero mucho más si miento pero triunfar triunfó siempre pero mucho más si miento y así mentira voy viviendo mi presente y así mentira mentira voy labrando un porvenir y así mentira mentira voy labrando un porvenir y los besos y los besos que consigo cuando sigo una mentira tienen siempre más pasión que los besos verdaderos tienen siempre más pasión que los besos verdaderos y si hablo y si hablo del dinero que me paga no consigo la verdad siempre me quita la mentira me da siempre la verdad siempre me quita la mentira me da siempre se dice que los niños si mienten por vez primera han alcanzado se dice el pensamiento simbólico han alcanzado se dice el pensamiento simbólico y cuando los adultos son siempre tan verdadero vivir vivir en la tierra pero muy lejos del mundo vivir vivir en la tierra pero muy lejos del mundo cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfa triunfo siempre pero mucho más cimiento pero triunfa triunfo siempre pero mucho más cimiento cuando cuando digo la verdad una canción que me gusta la verdad y ahora voy a hacer para terminar esa ronda una canción que se llama el grito que se llama que se llama Estoy perdido entre nubes de olvidos Tango, una multitud abriendo a puñetazos un futuro Hombres desesperados de amor, mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue Para que la canción llegue en el aire En el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Se elevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar de rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito Al finito Muchas gracias Un poema de la historia Y en este tiempo De pandemia Que, bueno, ha sido difícil Para todos Y que los que estamos aquí vivos Los hemos podido superar y hay otros que no A mí me tocó en medio de un barco En el mar Ese arresto domiciliario Y salió este poema Arresto domiciliario Me declaro inocente, señor juez Yo No animé ninguna invasión A un país extranjero No alenté guerras fratricidas Ni el uso de gases asesinos No financié células terroristas Ni violé mujeres O niños inocentes No contaminé ríos Con mis manos No inventé falsas noticias No robé los bienes del vecino Ni envié fragatas amenazadoras No interpuse querellas Contra los que hacían comercio Ni derroqué gobiernos elegidos democráticamente No acosé No acosé Ni abusé de mi poder No presumí de mis delirios Solo trabajé Trabajé para tener una casa Pan en las comidas Una página en blanco y bolígrafos Algunos bolígrafos para tener alguna pequeña historia Solo saludé al entrar y salir de los lugares Una sonrisa compañera todos los días Alguna frase que calmara las ansias del nervioso Leí libros Para trocar un pensamiento egoísta Por otro amplio y cercano al ser de nuestro tiempo Solo miré Como una idiota lo que otros hacían En sus elegantes despachos desteñidos En sus grandes salones pornográficos En sus bajos fondos por dioseros Solo me mantuve en mis piernas erguidas Con los ojos clavados en aquel lejano horizonte Yo soy inocente, señor juez No contraje el virus No lo inventé Yo no lo llamé No lo usé para herir a nadie No quise ningún mal ajeno Yo solo conté los escalones que subían a un saber más alto Solo compré humildes vestimentas Solo paseé por el parque a la hora de los niños Para oír sus juegos y las carreras de los padres Tras el crecimiento inalcanzable del futuro Yo no lo hice, señor juez No calculé ningún déficit financiero No desvié fondos Ni voté leyes injustas No soborné con el peso de la pólvora Ni traicioné al que ayer era compañero No abrí cuentas en paraísos fiscales Ni saqué a los pobres con créditos tiranos Yo, señor juez, solo quise vivir Como un hombre, una mujer cualquiera que sueña con escribir Aprender a amar mejor que ahora Que paga su felicidad diaria con monedas que día a día recolecta Yo no calculé este sistema que amenaza al hombre y a la tierra Escuche, señor juez Déjeme libre Solo quiero tener un cielo en mi cabeza Un amigo puntual a la hora del café Vender este trozo de tiempo de mi vida Escuche, mi corazón aún no se para Aún confía en escapar del pecho a la montaña Todavía se ilumina creyendo Que hay alguna esperanza Y el gran poeta Vicente Alexandre También un poeta con corazón malagueño Pues uno de sus poemas da título al recital de hoy Mar del paraíso Eme aquí Frente a ti Mar Todavía Con el polvo de la tierra en mis hombros Impregnado todavía del efímero deseo Apagado del hombre Eme aquí Luz eterna Vas tomar sin cansancio Última expresión de un amor que no acaba Rosa del mundo ardiente Eras tú Cuando niño La sandalia fresquísima de mi pie desnudo Un albo crecimiento de espumas por mi pierna Me engañaran aquella remota infancia de delicias Un sol Una promesa de dicha Una felicidad humana Una cándida correlación de luz Con mis ojos nativos de ti, mar De ti, cielo Imperaba generosa sobre mi frente deslumbrada Y extendía sobre mis ojos Su inmaterial palma alcanzable Abanico de amor O resplandor continuo Que imitaba unos labios Para mi piel sin nubes Lejos de rumor pedregoso De los caminos oscuros Donde hombres ignoraban tu fulgor Aún virginio Niño gracil Para mí la sombra de la nube en la playa No era torvo Per sentimiento de mi vida en su polvo No era el contorno bien preciso Donde la sangre un día Acabaría coagulada Sin destello y sin nube Más bien Con mi dedo pequeño Mientras la nube detenía su paso Yo tracé sobre la fina arena dorada Su perfil estermecido Y apliqué mi mejilla Sobre su tierna luz transitoria Mientras mis labios Decían los primeros nombres amorosos Cielo Arena Mar El lejano crujir de los aceros El eco al fondo de los bosques Partidos por los hombres Era allí para mí un monte oscuro Pero también hermoso Y mis oídos confundían El contacto heridor Del labio crudo Del hacha en las encinas Con un beso implacable Cierto de amor En ramas La presencia de peces Por las orillas Su plata nube El oro no manchado Por los dedos de nadie La resbalosa escama de la luz Era un brillo en los míos No apresé nunca Esa forma huidiza De un pez en su hermosura La esplendente libertad De los seres Ni amenacé una vida Porque amé mucho Amaba sin conocer el amor Solo vivía Las barcas que a lo lejos Confundían sus velas Con las fugientes alas De las aviotas O dejaban espuma Como suspiros leves Hallaban en mi pecho Confiado un envío Un grito Un nombre de amor Un deseo Para mis labios húmedos Y si las vi pasar Mis manos menudas Se alzaron Y gimieron de dicha Su secreta presencia Ante el azul telón Que mis ojos adivinaron Viaje hacia un mundo prometido Entrevisto Al que mi destino Me convocaba Con muy dulce certeza Por mis labios de niño Cantó la tierra El mar Cantaba dulcemente Azotado por mis manos inocentes La luz Teniomente mordida Por mis dientes blanquísimos Cantó Cantó la sangre De la aurora en mi lengua Tiernamente en mi boca La luz del mundo Me iluminaba por dentro Toda la asunción de la vida Embriagó mis sentidos Y los rumorosos bosques Me desearon Entre sus verdes frondas Porque la luz rosada Era en mi cuerpo Dicha Por eso hoy Mar Con el polvo de la tierra En mis hombros Impregnado todavía Del efímero deseo Apagado del hombre Heme aquí Luz eterna Vas tomar sin cansancio Rosa del mundo ardiente Heme aquí Frente a ti Mar Todavía Seguimos con el mar A lo mejor para no hundirnos Un poema mío Que se llama Omar La tierra estaba Desordenada y vacía Yo daba vuelta Buscando algún lugar En donde apaciguar Mi carne trajinada No podía el sol En su lujuria Derrochar sobre mi piel Una energía Que me devolviese A un territorio De blanco Enseguecido Y apagase El ardor De esos tiempos De búsquedas Atravesé Continentes De angustias Entre humanidades Despojadas Y vine a parar aquí Al pie de la montaña Donde descansa el mar Repartiendo Colores azulinos Y verdes esmeraldas Alternando Con orillas cristalinas De blancos Desmayados Traía el mar Cuerpos ausentes Son los restos De otros cuerpos Habitantes Que se acercaban A mis pies En el intento De ponerme En contacto Con sus profundidades Había agua Donde nadar Y una arena De fondos Donde hundirme En paz Alucinando Un encuentro Con el ave Del agua Que usaba Su herramienta De comer A veces Muy cerca De mis ojos Perdidos En esa línea Horizontal Que entre brumas No alcanzaba A dividir El mar Del cielo Y todo Era una cortina Gris Donde mi ceguera Se abolía Penetrada Por el verde Cristal De tu oleaje Lejano Que invadía Mis ojos Para que te poseas Y fueses Un recuerdo Inolvidable Tuve La majestuosidad De tu potencia Y compartí El rumor Del mundo Donde una variedad De seres Convivían En una ordenación Que a veces Repetía secuencias De poder Con leyes Parecidas A lo humano Por entrar Por los ojos De los hombres Hiciste que ellos Fueran a buscarte Y entregarte Sus pertenencias Terrenales Con la ilusión De seducirte Y extraer Algunos de tus frutos En un desafío Amortiguado Por el respeto A tu soberanía Y la navegación De lo natural Otro mundo Tu mundo En el que riges De una manera inexorable Donde no otorgas El perdón Solo un permiso De superficie Concedido Para que los hombres Sueñen Tus misterios De otro poeta Que es Miguel Oscar Menaza Y que en su época De marinero Porque fue marinero Escribió Un libro De poemas Almar Y este poema Se llaman La lápida Siempre son Desaporadamente Pesadas No comprendés La distancia Es el mar Las mil leguas Marinas Que nos separan Irremediablemente Cuando estábamos Todos en el puerto Todos éramos iguales Después Llegó la hora De embarcarse La nave construida Las amarras rotas Yo preferí el mar Tú La tierra Desde el mar Te tiré Los cabos necesarios Las escalas necesarias Fue imposible Desde la arena Me hacía Señas luminosas Incomprensibles Recuerdo Una noche Que me entretuve En las señales Casi me voy a pique Después El mar Me fue Ofreciendo Nuevas palabras Nuevas conjeturas Mi piel En tanto Iba adquiriendo Las características De los viejos Lobos de mar Mis aullidos Eran aullidos Desprovistos De ser Lo importante Era emitirlos Y no que alguien Los escuchara Mi barco Era pequeño Y veloz Vos No pudiste Soportar Tanta velocidad Yo os voy a leer Un poema De Carilda Oliver Laura Que se llama El mar Y dice así Como en un lecho Me tendí en el mar Hechizada por musgos Y por linos Tuve acoso De brazos peregrinos Que me echaban Las ondas Al pasar Contra mi carne Se batió El azar El agua Furia Vértigos Y vinos Se entretenía Con los bordes Finos De mis caderas Blancas De esperar Entonces Grave Pálido Insereno Llegaste Como llega Siempre el mar Y tu mirada Me rompió Este seno Ni Dios mismo Nos pudo separar Cuando una ola Te volvía ajeno Entrabas en mis piernas Con el mar Y de Rafael Alberti Una estrofita De marinero en tierra Si mi voz Muriera en tierra Llevadla al nivel del mar Y dejadla en la ribera Llevadla al nivel del mar Y nombradla capitana De un barco bajel De guerra Recuerden que La permanencia Tiene premio Que luego tenemos Unos regalitos Para ustedes Gracias Gracias. Tu fuego es el fuego. Tu fuego es el fuego, tu fuego es el fuego, madera de la cruz. Tu fuego es el fuego, madera de la cruz. Madera de la cruz, madera de la cruz. Tu fuego es el fuego, madera de la cruz. Tu fuego es el fuego, madera de la cruz. 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 de moverse o volar así sin nervios, sismos o cálculos perfectos así se muere y se vuelve a nacer así se muere y se vuelve a nacer si es necesario cada vez todos los días, algunas noches, siempre todos los días, algunas noches, siempre siempre, siempre salta con él brincando hacia el amor déjate caer sin respirar siquiera sin pensar en el tiempo, sin fe sin pensar en el tiempo, sin fe sin pensar en el tiempo, sin fe sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo salta hacia el amor es el título que hay nuevo disco que hemos publicado el año pasado ahí vamos a ver parece que estoy buscando algo bueno vamos a cantar una canción que se titula hoy quisiera y la vamos a dedicar a leer a Trujillo porque le gusta mucho hoy quisiera un poema de Miguel Oscar Velas vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar y la vamos a comenzar y la vamos a empezar que se titula y la vamos a comenzar con la tenera y la vamos a comenzar a nos paramos y la vamos a comenzar a continuar Mentírame, pero sin saber de qué, tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez de mi vida duchara por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Jamás me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. Hoy lo quisiera. Muchas gracias. Entonces, para seguir en el... Estas son canciones inéditas de poemas editados de Menaza, del año pasado. Es decir, la reciente, la escritura reciente. Vamos a hacer una. La ensayé un poco, pero está súper linda. Se llama La vejez me pisa los talones. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. Pero llegar a los cien años, pero llegar a los cien años no costará casi nada. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores en silencio muestran toda su belleza. La vejez. Lo dice el doctor. Bueno, voy a hacer esto. Hay que ir terminando. Hay que ir terminando. Hay que ir. Atleta de mí mismo, corporal hasta hago mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por reproducir mis deseos. Amplías lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel, donde sangran tetas y tu reno. besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros. Esmeraldas, esmeraldas, esmeraldas enronquecidas. Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia. Alcultá de mí mismo, corporal hasta hago mis palabras. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Amén. Amén, amén. 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 serán capaces de leer mis versos me darán un lugar me olvidarán ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? serán capaces de leer mis versos me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿qué harán conmigo? ¿qué harán? soy el muerto que escribe el muerto que no fue leve el peor de los muertos querida ¿qué harán conmigo? conmigo que no quiero volver poeta enamorado de la noche universal vengo de un sur soñado que ya no existe no tengo patria ni religión ni dioses ¿qué harán conmigo? ¿qué harán con mis tores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto a quien le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? ¿Conmigo que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? Muchas gracias. Bueno, le voy a dar un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar, por acompañarnos en este momento. A mis queridas compañeras mujeres del Grupo Cero, sí, somos mujeres del Grupo Cero aquí con ustedes. Encantadas de volver a estar in situ en Málaga, esperando volver muy pronto y que los virus y esas cosas no nos molesten más y que podamos viajar con más frecuencia para seguir estando en Málaga la Bella. Seguimos, como siempre, trabajando a pesar de las vacaciones, preparando nuevos proyectos y, bueno, si no conocen todavía Grupo Cero Televisión, les invito a hacerlo tanto en YouTube como en Facebook. Una televisión cultural online totalmente gratuita con recitales poéticos, con conciertos, programas de televisión. Bueno, todo lo que podamos compartir lo compartimos para ustedes. Para los asistentes que lo deseen, tenemos ahí unos discos y unos libros obsequios de las autoras y de la editorial Grupo Cero para que puedan disfrutar de su lectura y de esa música maravillosa en este verano. Muchísimas gracias al Museo Rebello de Toro y a todos los que han hecho posible que estemos aquí, por supuesto, al Grupo Cero y a Miguel los Carmenas. Un fuerte abrazo.